Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 6 de Shoma. Ah, dale al reloj. Dale, continuamos. Directamente. Es que el cabrón está cerca, ¿sí? Ah, dale al reloj. Ah, dale al reloj. Atención, este es tu capitán, ¿sí? ¿Qué hostias? Las finales esfuerzos de cerrar el comet han fallado oficialmente. El impacto es inminente. O continuamos desde atrás, desde donde se había guardado. Porque si solo, si empiezo otra vez al principio, pues dejo de grabar. Es muy raro, tío, porque en teoría, o sea, está en un sitio y de repente se te transporta a otro. A ver, aclárate, hijo. O sea... Vale, vale. No hay muerte permanente. Es que no está claro, porque el tío estaba ahí y se estaba metiendo aquí y de repente está en las alas. Es que no, tío, así no se puede. Luego, tampoco puedes saber en qué punto está exactamente. Te aparece y desaparece. Igual que se te transporta. No hay muerte permanente. Es que es muy absurdo, porque tengo un problema con este juego. O sea, este tío está súper chetado. Porque tú, por ejemplo, en el Oulast, ¿vale? Los enemigos eran jodidos, pero tenían unas patrullas, ¿vale? Unos más inteligentes que otros. Entonces tú más o menos te ibas escondiendo y tal y podías avanzar decentemente. Te podía acostar más o menos, depende del nivel, depende de la oscuridad y tal. Pero es que este pavo, mires al pasillo que mires, está mirando. No te dejan avanzar decentemente. Yo estoy aquí todo el rato. O sea, llevo cuatro minutos de vídeo. Y es que me asumo un poco y el pavo está por todos lados. Es que no puedo avanzar porque el pavo está por todos lados. O sea, llevo cuatro minutos de vídeo. 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 Es que no, es por ejemplo, ahora le estoy atrayendo. Lo estoy atrayendo y... No puedo pasarme el juego. Porque ahora, por ejemplo, solo tengo un toque. El pavo se queda todo el rato en el mismo punto. No tengo sitios donde esconderme, no tengo otros caminos por donde ir. El pavo no hace patrulla. O sea, ¿qué coño hago? O sea, estoy pensando como mucho en... Voy a ver un vídeo a ver cómo lo hacen otras personas. Pero es que tampoco es que lo esté haciendo mal, ¿no? O sea... Simplemente lo normal es que estos enemigos hagan patrullas. Mejores o peores. Si todo el rato se queda quieto ahí, yo no puedo pasar. Es así de simple. Si es que... Si no pasas, tío... Si no pasas, tío... Lo más te queda quieto aquí, yo no puedo pasar. Lo menos tanto, te quiero sacar. Gracias. 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 20 minutos. Ojo sí. 20 minutos. Aarón ha llegado hace un rato. He estado con el perro. ¿Qué? Aarón. No sé por qué, tío, me dan... Hay objetos, tío, que puedes abrir las portillas estas, pero luego no hay nada. Pues tío, ya te lo pones. Me da mal rollo cuando llego a salas con muchas puertas. Vale, o sea que la mecánica de este juego es que si yo no miro al malo, no tiene por qué pasarme nada. O sea, es un robot, una especie de monstruo, controlado por una máquina y se conecta a través de nosotros o nos ve a través de nuestras medias. Nunciándonos, se conecta a nuestra máquina. ¿No? ¿No? Noona. +. La máquina esutería, la máquina y se conecta a nuestro perro. ¿No? ¿No? No, no. 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 No... Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? No lo sé Es que es muy absurdo Pero... Claro, como Delta estaba en el mapa Obviamente Estaría ahí para alguno Abrir un desvivo Voy a atachar la Pokédex esta y vamos a continuar nuestra vida Madre mía, qué lío con la cámara A ver... No sé si estoy de pie de... De un lado, obvio... De un lado, obvio... I'll never get this over... Buah, a ver quién es... Pero no sé... También no sé si estoy de pie de agua ¿Qué es esto? ¿El Tau? Es que es una pasada la avaridad que han hecho en el fondo marino este, en este juego, está muy guapo, no me dejáis saltar por ahí. Vale, lo que pasa es que aquí tenemos que entrar en Delta y no sé por qué. Gracias por ver el video. 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 The platform radio is dead, remember. The boomer antic should work, it has to. You go. I'm not gonna make it. I'm just mad. Come on Evans, we have to warn them. Come on. Joder, estás reventadito. You go. 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 Para aguantar más golpes del pago de ese Si no morís Manual de AU Inteligencia compleja Ana, no sé qué, insiste Inteligero, piloto remoto Bull Inteligencia compleja Trabajador medio Compatible Topa Vale Este quizá fuera el primero que vimos Pensajes De Cromsberg Z, evacuación Delta Terry Se ha decidido que su tripulación y tu procederías a evacuar Hacia Z al llegar a paseo He encargado de todo y ha llegado a sesionar De Cromsberg Z sois Trabajó Pero no tienes claro que su tripulación se seguriste Trabajas y conocer O sea, el pavo este se ha quedado aquí y se llevaron a la tripulación y el pavo no veríais. Vale, aquí tengo una puerta. Z, delta, omega o micro. O sea, estamos donde la meseta, pero estamos en tierra. No, no, no estamos en tierra. No entiendas tema parada. No sé si es que estamos uno en el fondo del mar y lo que parece tierra es un poco encima de una meseta de tierra, pero más alta. Vale, y luego tampoco sé por dónde tengo que ir. Vamos a ver esta puerta, a ver a dónde lleva. De estas maneras yo voy a ir terminando ya el vídeo porque me tengo aquí. Aquí debía haber zeppelins, pero ahora ya no. Bueno, no sé, hacía un día. Voy a ver este edificio. Es una larga trama. Eh, Aaron, ¿puedes sacar al perro a la calle ahora? ¿Puedes sacar al perro a la calle? ¿Por qué? ¿Puedes sacar al perro a la calle? ¿Puedes sacar al perro a la calle? ¿Qué quiere hacer? ¿Tengo que hacer un viaje a ti, sir? Adiós hablar con Agerson. ¿Es que eso? ¿Es que es verdad, Agerson? Ah, ¿ya es? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ese día no nos quiere matar, pero por lo menos... Bueno, tengo una idea de lo que hacer aquí, vamos a dejarlo. Así que nada, espero que os haya gustado, gente. La verdad que me gusta cómo va la historia y su universo y todo lo que han construido aquí, solo para lanzar... Bueno, lanzar los recuerdos de la humanidad al universo... ...satellites y demás están muy bien estas instalaciones, ¿no? Y que en teoría habían sobrevivido primero al Apocalipsis, pero porque la IA se volvió loca los mató a todos... Bueno, tiene una historia interesante. Lo malo es que a veces me pierdo, no sé cómo seguir... Lo de las mecánicas del malo es tan guay que de normal cuando patrulla... Si, si no te ve, no patrulla nada... ¿Qué pasa si no se haces ahí? ¿Tú tienes que mover las escuelas? ¿Has cambiado las escuelas? No, el escuelo, el escuelo. Sí, 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 sé que es no, no, es un escuelo. No importa, ya lo he encontrado. Ningún código ni nada Ahí pone un canal Pero no funciona La verdad que estoy Un poco guiado Así que nada gente Lo vamos a dejar aquí Me gusta mucho el sonido ambiente El sonido de misterio Es una trituradora Luego el rollo que No ves, las estructuras son enormes Y super visibles Pero por culpa del agua Y la niebla y otras cosas Pero no lo ven bien Luego cuando te aprendes Mapeado ya es un poquito más fácil Guiarte Pero es súper ¿Por qué quieres ir a VEDA? ¿Por qué ser un pequeño pecho en un gran pond? ¿Puedes escuchar? Me ayudarte de aquí ¿Puedes? No te quedes ahí No te quedes mejor que eso Escucha Me ayudarte de aquí ¿Puedes? Te diré la verdad Me encanta mi trabajo Me encanta el Delta Es una operación muy fuerte Me tengo que probar todo aquí Esto parece ya más una sala de control o un laboratorio La luz me extraña los ojos Me está diciendo No le sientes a carne de vitre Dentro de mi tronco Alguien se ha infectado el verlo No le sientes a barn No le sientes a carne de vitre Dejadlos dormir y me he cerrado. Bueno, eh, lo que no me mola nada... Es que tío, no progreso, a ver... Luego, ¿ese sonido de donde sale? Como si se estuviera friando. Bueno, te lo vamos a dejar aquí, darle a like, favoritos, suscribíos... Y nos vemos pronto con más Soma. La verdad que la historia está muy interesante, lo dejamos en Delta. Ya miraré luego cómo se sigue, cómo proseguimos la aventura. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.